bien es otro nuevo video y bueno vamos a seguir con un desafío de pares bueno arena de pares que en teoría voy a subir un video ya solo me deberían de quedar dos niveles así que veamos si me puedo pasar este nivel y si no puedo es una lastima la verdad pero espero que pueda pasar pues espero que pueda pasarme este nivel y vemos qué tal ok voy a ahorrar para tirar los dos entonces por qué no tengo nada contra negro bueno si no traga ya pero pues aunque de un putazo no es que él también me mató un putazo eso no me gusta ok veamos qué tal cuantos cuantos críticos debería hacer entonces para matarlo no es que no tengo nada contra negros ok ahí le volví a dar voy a tirarle otro yo creo que va a tener un beijimo no primero va a tener un pixacat de un salen cat y cuando pegue le va a tener a beijimo ok yo creo que así está bien va a tener un raga ahí me lo mató igualmente lástima ahí lástima 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 no haberlo hecho retroceder con ese golpe vale buen timing nice nice ok 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 todavía se puede no no se pierden las esperanzas ok creo que no le estoy dando a galla verdad no me va a fundar me va a fundar crítico crítico maldito idiota me hizo crítico que imbécil a ver contra negros no tengo nada lo bueno es que puedo poner menos cosas entonces vamos a poner las dos cosas a ponerlos es de web y por cancada me voy a poner este web y yo creo que con eso más que suficiente la verdad vamos a irnos así no creo que haga falta metas y la verdad pero bueno esperemos que no haga falta y bien vamos a ver si esta vez si me lo puedo pasar o no voy a mejorar una vez y bueno voy a tirarla de un solo ya para que vaya haciendo crítico bueno si es que hace no no me hizo pero bueno esperemos que haga en un futuro no muy lejano haga crítico voy a tirarla otra vez para guardarme a al otro web ok hizo crítico nice ok esperemos que haga crítico otra vez que la vuelva a tirar vamos a tirarla otra vez nice ok yo creo que voy a hacer otra vez lo mismo y voy a tirar a vejimos ok tira vejimos nice y ahora simplemente tenemos que ay no no te creo ok yo creo que voy a tener que estar jodidísimo ahorita ahorita voy a estar jodido ok voy a tirar a esto nice vale lo mate de un golpe eso me agrada vamos a tirar a gaya ok tiramos a gaya pero el pegó muy tarde no te creo que solo puedo tirar el rayo no congeló pega 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 mátalo buena buena gaya buena 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 ok ya matamos al elefante ahora solo faltaría matar a este web que en teoría no debería ser difícil si mi gato hacen crítico a ver me da igual que me mata gaya pero en teoría debería estar chido o eso espero vamos vale crítico ahí nice eh bueno como ya no quedan enemigos lo que voy a hacer o eso espero voy a ahorrar para tirar a vejimos eh ¿por qué? para que esto sea un poco más rápido si tira a tres chuchu o alguien más me voy a tardar mucho así que voy a esperarme para ahorrar a tirar a vejimos entonces ya vengo ¿si? ok vejimos ya casi cargó entonces vamos a tirarlo ya y bueno vamos a mejorar y no creo que me dé tiempo a mejorar al máximo pero bueno esperemos que sí aunque no creo pero bueno eh me urge mejorar a la gata a la gata esta que siempre hace crítico eh me urge mejorarla no me quiero gastar la xp pero creo que la voy a tener que gastar porque me urge mejorarla pero bueno vamos con la final veamos que tal uff espero poder pasármela a la primera eh pero no creo porque pero bueno espero no quedarme sin energía tras ver el video y que no haga otra parte pero bueno eh bueno vamos a ver que sale un codre y negro ¿no puedo salir? no ya no puedo lástima voy a tirar a tres chuchu ya sale el gato espero no me la mate ok no esperaba en su chichato oye ve no esperaba un coso ACO ahorita y menos este porque este güey es muy molesto pero así que si está aquí que va a salir muy seguido y bueno eso no me gusta obviamente mmm voy a tirar a la mesma vale lo matamos al otro no pero matamos a uno por lo menos ok voy a ir tirando a su chichato otra vez y espero que ya no salga no siguen saliendo ah lástima ah con su chichato eh lo puedo arreglar obviamente ¿no? pero tengo que matar primero a ese enano si no mato el enano no puedo y bueno su chichato tampoco es que tenga mucho daño como pueden ver vale ya le rompimos el escudo por lo menos que algo ya es algo ok voy a hacer lo mismo esperate la vez como creo yo y voy a tirar un rayo para que no se acerque tanto a mi base más que nada voy a ver si puedo tirar a Gaia y que no le esperemos que no le afecte mucho la la oleada pero creo que si le va a afectar la verdad si la afecto ahí porque no me mate ay no se tardo mucho en tirarse tengo que hacer algo con esa oleada eh no es que el problema no es la oleada el problema es el bicho ese el laku es el problema más que nada porque su chica no hace suficientemente el suficiente daño si lo puedo hacer retroceder no tiene mucha vida el desgraciado a ver por lo menos ya no me esta pegando en base pero dentro de nada puede cambiar eso así que no me puedo confiar voy a tirar al pixi a ver si puede pegar y romper la cosa esa le pegó por lo menos que eso ya es algo no pero ya me esta pegando en base otra vez no pixi ahorita no ay no me lo puede pasar a cuanto lo habré dejado pfff contra rojos por lo menos no es solo que este contra rojo que sea rojo sino que ese laku pfff es muy molesto a ver si me pongo a kokatsu y me pongo a kankai y saca por ejemplo serviría pero ya sería muy caro ya sería muy caro voy a pasarme esto creo que voy a poner un max no mas para probar la verdad porque no se muy bien como pasarme esto no mas para probar voy a ponerme un max despues del mas voy a tirar al kokatsu y voy a tirar al vejimo pero si sale el bicho no si no sale pues no si salió vamos a tener la vez como entonces para que no me mata cocator rápido y yo creo que lo que voy a hacer lo próximo será tener este web pues haga ya el problema es que me voy a gastar el ataque ahí con ese coso pero bueno ahí no le voy a dar lastimosamente pero bueno voy a ir tirando un rayo y bueno esperemos poder fundarlo me gusta que me ha hecho retorcer a gaya ahí pega gaya no eres muy lenta gaya gaya es muy lenta a ver voy a tirar el chichilán ahí lo más que el chichilán también es lento pero bueno si no puede pegar mejor no te creo voy peor que la otra vez entonces oye el problema es que del juego es que se tarda mucho en poder dejarme tirar un gato no no fue buena idea traer al chichilán creo que iba a funcionar porque como es inmune a la oleada a ver si el sushi me aguanta hasta poder tirar la vez por cuánta vida tiene este coso what the fuck voy a gastar fresca la verdad voy a gastar fresca la verdad la verdad voy a gastar fresca yo no pienso andar esperando tanto para pasarme esta cosa porque en serio o sea es que no entiendo es que si no me gasto fresca no me miro otra forma de pasarme la verdad porque este maldito tiene mucha vida no te creo que ya se va a morir es que soy un desgraciado porque no me enseña cuánta vida tiene no lo entiendo ya ella se iba a morir el maldito sabes es increíble ni modo usé de max no me lo puede pasar así solito porque la verdad no se me ocurría como pasármelo solito con ese coso agua y no vamos no se me ocurría nada ni modo vamos a usar max y 30 frescas pero bueno la vamos a recuperar así que da igual el max no pero la cinta fresca si nomás usé la cinta fresca por el max la verdad ah bueno me dio un tique raro mejor incluso entonces mayoron dos tique raro entonces valió la pena el max un liderazgo y la cinta fresca la recuperé valió la pena y efectivamente era el último nivel de desafío de arena de pares bien ahora sólo quería pasarme para un foca y hoy salió dominante clonel que esta cosa si puedo pasar me la creo pero bueno voy a ver qué tal y bueno vamos a intentarlo más al rato y bondage meh este we no sé creo que ya tengo su verdadera fácil de hecho ahora tengo estoy de pasarme el nivel pero bueno espero esto del video que por fin terminar jugando en la empanés y valió la pena el max las hemos amantes en un sem max pero valió la pena así que bye